El reportero Rodrigo Acuña Morales, de 40 años de edad, fue agredido a tiros cuando llegaba a su domicilio esta noche. Los primeros reportes policiales indican que Rodrigo llegaba a su casa cuando fue sorprendido a balazos por parte de sujetos desconocidos que al parecer ya lo esperaban. Grupos de rescate de la sauna llegaron para apoyarlo y llevarlo a un hospital donde su estado de salud es reportado como delicado. La Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas, CEAP, enviará una delegación para investigar si el crimen está relacionado con su actividad periodística. Medios locales como Everacruz.mx, afirman que la agresión contra Acuña ocurrió frente a su hijo de un año de edad y que recibió al menos dos disparos, uno de ellos a la altura del pulmón lo que complicará su estado de salud en las próximas horas. Acuña Morales trabaja en el medio digital, Diario de Tepetcintla donde cubre la nota roja en municipios como Cerro Azul, Naranjos Amatlán y Tepetcintla. Veracruz, primer lugar donde matan periodistas de 2000 a la fecha. Se han registrado 139 periodistas asesinados, 20 desaparecidos y 52 atentados contra instalaciones de medios de comunicación. Y Veracruz es la entidad donde ocurren más asesinatos contra comunicadores informó la CNDH el pasado 18 de octubre. Rodrigo Santiago Juárez, director del programa de agravios a periodistas y defensores de la CNDH señaló que a nivel país, se tiene identificado a cinco entidades donde ocurre el mayor índice de asesinatos a periodistas y Veracruz encabeza la lista seguido de Tamaulipas, Guerrero, Chihuahua y Oaxaca. Lamentablemente en estos estados ocurren más del 50% de los homicidios a nivel federal. En homicidios lamentablemente Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional, alertó. En ese sentido, refirió que aunque en general todas las recomendaciones han sido aceptadas a las instancias que han sido dirigidas, en la mayoría de los casos no han sido acatadas, por lo que continúan cortando la libertad de expresión de los comunicadores en este estado. Más información en la siguiente nota, Veracruz ocupa el primer lugar con casos de asesinatos a periodistas, CNDH.